Bien, buenas tardes a todos. A la hora de hablar de bibliotecas, que es el asunto que nos va a ocupar a lo largo de esta sesión y de la sesión del día 23 de abril, como les ha adelantado José Alipio, muchas veces nos encontramos con una institución como es una biblioteca tan aparentemente obvia o evidente para nosotros, parece algo lógico que alguien quiera acumular conocimiento, parece algo lógico que alguien quiera reunir el conocimiento de su época o el conocimiento de su lugar en un mismo sitio y convertir ese conocimiento en fácilmente asequible. Como les digo, las bibliotecas, el concepto de biblioteca, nos parece a nosotros algo tan obvio, tan evidente, tan natural, tan intrínseco incluso al ser humano, que más bien yo voy a dedicar una parte importante de la conferencia a tratar de explicar no tanto por qué surgieron las bibliotecas o cómo nacieron las bibliotecas, sino cómo es posible que las bibliotecas no hubieran nacido antes. Porque lo cierto es que desde que se empezó a emplear de forma habitual la escritura, desde que el ser humano empezó a escribir de forma sistemática y empezó a producir una enorme cantidad de documentación escrita, hasta que el ser humano decidió recoger una parte significativa de esa documentación escrita en un mismo edificio, pasaron como mínimo más de dos mil quinientos años. Durante dos mil quinientos años el ser humano estuvo escribiendo y escribiendo y escribiendo sin que aparentemente, al menos en el estadio actual de nuestros conocimientos, a nadie se le ocurriera la necesidad de recopilar todo ese saber en un mismo edificio. Aunque hay debates al respecto y aunque hay algunos testimonios de pictogramas que podrían corresponderse con escritura en el quinto e incluso el sexto milenio antes de nuestra era, a día de hoy es un lugar común, es algo generalizadamente aceptado por la historiografía, que la escritura debió de nacer en el creciente fértil. O sea, debió de nacer en esta media luna, en este arco, descrito por el valle del río Nilo y por el valle del Tigris y el Éufrates. Y es incluso probable, aunque no del todo seguro, que en esto los mesopotámicos, los habitantes del valle del Tigris y el Éufrates, les llevaran la delantera a sus vecinos, los egipcios, los habitantes del valle del Nilo. Porque parece que ya a finales del cuarto milenio antes de Cristo, entre el 3.200 y el 3.100 antes de Cristo, los sumerios, los habitantes de las ciudades de Kir, de Nipur, de Uruk, de Ur, ya habían comenzado a escribir y ya habían comenzado a usar la escritura de forma sistemática para fijar conocimiento. Aquí tenemos una de estas tablillas de origen sumerio, datada, como ven, probablemente, en el siglo 32 o 31 antes de nuestra era, y que constituye uno de estos primeros ejemplos de escritura sistematizada por parte de la humanidad. ¿Cómo es posible que el ser humano empezara a escribir de forma sistemática y generalizada en torno al 3.100, 3.200 antes de Cristo, y pasaran todavía más de 2.500 años antes de que el ser humano decidiera reunir este conocimiento en algo similar a nuestras modernas bibliotecas? Para ello, tenemos que fijarnos, en primer lugar, en cómo es esta primera escritura que comienza a usar el ser humano. La escritura sumeria, que será el origen de la escritura empleada en toda Mesopotamia y en todo Oriente Próximo y Medio, salvo el Valle del Nilo, es una escritura que llamamos cuneiforme, porque está formada por una especie de agrupaciones de cuñas que se inscribían con un objeto punzante sobre placas de arcilla todavía húmedas. Esa escritura cuneiforme empleada durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la escritura cuneiforme empezó a usarse en torno al 3.100, 3.200 antes de Cristo y se usó hasta el siglo II antes de nuestra era, así que la escritura cuneiforme estuvo en uso durante más tiempo que, por ejemplo, nuestro moderno alfabeto y es una de las escrituras más usadas por el hombre a lo largo de toda su historia. Esta escritura cuneiforme, como les digo, es una evolución de una escritura de carácter jeroglífico, una escritura que inicialmente dibujaba los objetos para referirse a ellos. Ahí tenemos cabeza, pan, comer, vaca, una cabeza humana aparece representada por una cabeza humana, el gesto de comer por una cabeza humana junto a un trozo de pan, la vaca, pues como una vaca vista desde la perspectiva cenital. Este tipo de escritura cuneiforme, que es una evolución de estos pictogramas, de estos jeroglíficos que se usaban originariamente para escribir y que luego evolucionan hasta estas cuñas y que dan a las tablillas escritas en cuneiforme el aspecto que ven ustedes aquí, aquí tienen una típica tablilla escrita en escritura cuneiforme en la zona de Mesopotamia, este sistema de escritura era de carácter silábico ideográfico. ¿Qué significa eso de silábico ideográfico? Pues significa que los símbolos, las cuñitas sobre la arcilla fresca que se utilizaban para escribir, algunos de esos símbolos representaban cosas, eran ideogramas como el ideograma de la cabeza, el ideograma del pan o el ideograma que significaba comer y otros de esos símbolos, otras de esas cuñitas, eran sílabas. Ka, pa, ma, pe, bo. Se podían escribir mediante estos pequeños símbolos, estas cuñas trazadas en la arcilla fresca. Además, para terminar de complicar las cosas, además de tener algunos símbolos, algunas cuñas que representan cosas, conceptos, objetos que son ideogramas, y además de tener algunos símbolos, algunas cuñas que representan sílabas, tenemos también ya en época avanzada algunas cuñas que significaban consonantes, que significaban una sola letra. Eso significaba que cuando alguien quería leer una tablilla como esta que ven en la imagen, tenía que tener presente que algunos de los símbolos eran objetos o palabras, otros de los símbolos sólo eran consonantes, y otros de los símbolos cuneiformes sólo eran sílabas, sólo eran agrupaciones de dos o tres consonantes. Lo que significaba que una persona que quisiera dominar la escritura cuneiforme a lo largo del cuarto y del tercer milenio antes de nuestra era, tenía que ser capaz de manejarse fluidamente con más de mil signos diferentes y sus múltiples combinaciones. Y más adelante, cuando el sistema de escritura cuneiforme evolucionó, una persona que quisiera leer y escribir con fluidez en estas tablillas tenía que ser capaz de manejarse con más de cuatrocientos símbolos diferentes y sus respectivas combinaciones. Si nosotros ahora tenemos veintiocho letras en el alfabeto y con mucha frecuencia tenemos problemas con las B y las V, las J y las G, las H o no las H, imagínense lo que podía suponer tener que manejarse no con veintiocho sino con mil signos diferentes o en el caso mejor, con cuatrocientos signos distintos y sus correspondientes combinaciones. La consecuencia de este complicado sistema de escritura es que aprender a leer y a escribir correctamente en Mesopotamia en el tercer milenio antes de nuestra era era una tarea que exigía años de estudio y de práctica constante y que por tanto solo estaba al alcance de un ínfimo mínimo diminuto porcentaje de población, menos de un uno por ciento, mucho menos de un uno por ciento de las personas que vivían en Mesopotamia sabían leer y escribir porque muy poca gente en Mesopotamia tenía el tiempo suficiente como para dedicar años a dominar las infinitas combinaciones de estos cuatrocientos o de estos mil símbolos. Y en sus vecinos egipcios las cosas no eran muy diferentes. Como ven en la diapositiva, al igual que la escritura cuneiforme, la escritura jeroglífica también era sobre todo silábico-ideográfica. O sea, algunos de los símbolos que aparecen en los papiros egipcios representan a cosas un símbolo de un pájaro puede representar efectivamente a ese pájaro. Otros de los símbolos que aparecen en los papiros egipcios representan consonantes y hay que saber qué consonante representa cada uno de los signos. Y también hay signos en los papiros jeroglíficos que son unilíteros. O sea, un solo signo puede representar una letra. En total, aunque la cosa fue cambiando desde mediados del tercer milenio antes de Cristo cuando nace la civilización egipcia hasta el primer milenio antes de nuestra era, en total, más o menos, para saber leer y escribir jeroglíficos egipcios, uno se tenía que manejar fluidamente con unos setecientos caracteres y todas sus combinaciones. En consecuencia, aunque la escritura se ha generalizado como medio de fijación y de transmisión de conocimiento desde el cuarto milenio antes de nuestra era, el porcentaje de gente que sabe escribir y leer es completamente ínfimo. Y la escritura tiene una finalidad estrictamente práctica y administrativa. Son las élites desde la sociedad mesopotámica y egipcia, los faraones, los sacerdotes, los reyes de Babilonia o de las ciudades sumerias o los reyes acadios, los que disponen del dinero suficiente como para pagar a funcionarios que dediquen años enteros de su vida a aprender a leer y a escribir para emplear esa capacidad, la capacidad de leer y de escribir al servicio de los monarcas, de los sumos sacerdotes y de la administración. Así pues, aunque tenemos decenas de miles, cientos de miles de tablillas escritas en cuneiforme y decenas de miles de inscripciones jeroglíficas monumentales o de papiros, el más del 90% de lo que encontramos escrito son cuestiones relacionadas con la contabilidad y la administración. Encontramos registros de entrada y de salida, encontramos registros de compra y de venta, encontramos todo tipo de escrituras, todo tipo de documentos relacionados con la contabilidad del templo, del palacio, del país, de la ciudad. Tenemos también cartas, la escritura se usa para intercambiar información entre las élites para que los reyes y los sumos sacerdotes se escriban entre sí y obtengan información de los distintos rincones de su reino. También se usa la escritura para fijar, para poner por escrito tratados entre varios estados y que eso quede registrado de forma inamovible en un documento como el famoso tratado de paz de Cadés firmado por Ramsés II y el rey de los hititas en el siglo XIII antes de Cristo, el primer tratado de paz que conservamos más o menos íntegro, objetos mágicos y rituales, la escritura se usa también para realizar advertencias a los profanadores de tumbas, como el muerto no podía realizar esas advertencias por sí mismo, pues se escribe, se usa la escritura para poner estas advertencias en las paredes de las tumbas y por último, la escritura se usa y este probablemente es a efectos de conocimiento de las sociedades el uso más interesante para nosotros, el que nos ha transmitido una información que se sale de la fría contabilidad y de los fríos registros administrativos, la escritura se usa naturalmente para aprender a leer y a escribir y conservamos tanto en Mesopotamia como en Egipto numerosos ejercicios escolares, numerosas tablillas y numerosos papiros escritos por estudiantes que deseaban aprender a escribir y a leer y que nos transmiten en esos documentos pues más informaciones, nos cuentan muchas veces cosas de la vida cotidiana, nos transmiten leyendas o mitos propios de su sociedad y nos dan otro tipo de información más allá de la fría contabilidad, los fríos tratados o la fría documentación administrativa. Así pues, ¿tenemos lugares donde se acumulan documentos escritos? Sí, tenemos muchos lugares en la antigüedad, en Mesopotamia y en Egipto que tenían más o menos el aspecto que ven ustedes aquí, donde efectivamente se guardan una gran cantidad de documentos escritos. Pero esos documentos escritos no se guardan para, con un afán de recopilar el saber, o no se guardan con un afán de hacer que ese saber sea accesible a la población que no sabe leer y escribir y que no va a ir a una biblioteca en toda su vida. Esos documentos sólo se acumulan porque sirven para administrar, para gestionar un templo, una ciudad o un estado entero. como por ejemplo el templo de Ur del que hemos encontrado un excelente archivo que tienen ustedes en la imagen. Era aquí, en estos edificios, donde se acumulaban documentos simplemente con una finalidad práctica. Como les digo, durante más de 2.400 años las cosas continuaron así. Se acumularon miles y miles de tablillas, miles y miles de pergaminos en los templos, en los palacios y en las ciudades repartidas por todo el creciente fértil, por toda Mesopotamia y por todo Egipto. pero en ningún caso se fundó, se creó, se construyó una biblioteca tal y como nosotros entendemos el concepto de biblioteca. Para encontrar una biblioteca tenemos que llegar hasta el siglo VII antes de nuestra era. Y tenemos que dirigirnos al imperio que en toda la antigüedad fue más célebre por su crueldad, por su brutalidad, por la falta de piedad con la que trataban a sus enemigos, por sus castigos cruentos y por las terribles escenas de tortura, de matanzas, de conquista y de destrucción que nos ha dejado gran parte de su arte. Los asirios. los asirios construyeron en la zona de Mesopotamia, Siria, Cordillera del Tauro, Levante, Palestina y Egipto el primer gran imperio de la antigüedad. Su gran rey conquistador, sus grandes reyes conquistadores, Senaquerib y Asar Hadón, partiendo del solar original asirio que ven marcado en naranja oscuro en torno a sus capitales de Nínive y Asur, fueron los primeros capaces de someter bajo un mismo mando a la región de Mesopotamia con la riquísima ciudad de Babilonia, a toda la región de Siria, aparte de la cordillera del Tauro, a la zona de Palestina e incluso conquistaron y sometieron con enormes dificultades y durante muy poco tiempo, pero lo consiguieron al casi imposible de someter Reino del Nilo, al casi imposible de someter Egipto faraónico. Podemos decir, por tanto, que los reyes asirios fueron los primeros grandes soberanos de la antigüedad porque construyeron el primer gran imperio estable de la antigüedad que se extendía por gran parte de lo que para ellos era el mundo conocido. Sin esa circunstancia, sin tener en mente que los asirios fueron los constructores del primer gran imperio y que ellos lo sabían, no entenderemos la curiosa iniciativa del rey Asurbanipal que gobernó los designios de los destinos de Asiria y de medio mundo entre el 668 y el 629 antes de Cristo. Asurbanipal, el más grande de los soberanos asirios aunque él personalmente era un militar mediocre y perdió gran parte de lo conquistado, Asurbanipal gobernó Asiria cuando el imperio asirio se extendía por todas estas tierras que hemos descrito. Y probablemente porque Asurbanipal era consciente en ese momento a finales del siglo séptimo de que era el soberano más grande y poderoso que conocía y que había conocido la tierra probablemente por esa conciencia de ser dueño como ellos decían de las cuatro partes del mundo Asurbanipal ordenó la creación en la capital asiria de Nínive en la ciudad de Nínive cuyos restos pueden contemplar en la imagen y que hoy se encuentra en el norte del actual Irak de la primera biblioteca concebida como tal como recopilación del saber universal de la que tenemos noticia sabemos que Asurbanipal ordenó a todos sus gobernadores y funcionarios que enviaran de todos los rincones de su imperio todos los documentos que pudieran ser de interés para el rey y el rey como veremos tenía un interés extremadamente amplio y por si no fuera suficiente con los documentos que le enviaban sus propios gobernadores y funcionarios a Surbanipal envió a toda una recua de funcionarios reales a recorrer el imperio asirio y a apoderarse de cualquier documento que no estuviera en la biblioteca del rey conservamos una de las cartas precisamente que el rey envió a sus súbdizos para ordenarles darles instrucciones sobre cómo tenían que recopilar estos escritos cuando recibas la presente carta escribe a Surbanipal coge tres hombres y a los eruditos de Borsipa y busca todas las tablillas todas las que tengan en sus casas y las que estén depositadas en el templo de Ecida busca las tablillas valiosas que estén en sus archivos y que no haya en Asiria en mi biblioteca de Nínive y envíamelas he escrito a los funcionarios y a los inspectores y nadie puede negarse a entregarme una tablilla y si ves un texto o un ritual acerca del cual yo no te haya escrito pero que creas que pueda ser de utilidad en mi palacio búscalo búscalo cógelo y envíamelo ya vemos que con unos métodos un tanto violentos pero que eran habituales en este mundo asirio en este mundo de conquistadores y de dominadores de pueblos Asurbanipal pretende apoderarse de todo el conocimiento de su tiempo y reunirlo en la biblioteca que ha mandado construir en la capital de Asiria en la capital de su imperio su biblioteca la gran biblioteca de Asurbanipal es por tanto la primera biblioteca de la que tenemos noticia y el primer momento en el que alguien quiere recopilar en un solo lugar todo el saber de su tiempo además la biblioteca de Asurbanipal sabemos que llegó a apoderarse llegó a contar con entre 20.000 y 30.000 tablillas de arcilla de tamaño peso y dimensiones diversos que en total albergaban un total de 1.500 textos diferentes de acuerdo en una única tablilla en una única placa de arcilla escrita con caracteres cuneiformes pues muchas veces la mayor parte de las veces no cabía todo el texto del documento que Asurbanipal quería copiar y muchas veces hacían falta 10 15 20 de estas tablillas de estas grandes placas de arcilla grabadas con caracteres cuneiformes para recoger lo que nosotros llamaríamos un único libro un único documento así que aunque la biblioteca de Asurbanipal contaba con unas 30.000 tablillas en realidad en esas 30.000 tablillas estaban distribuidos más o menos unos 1.500 libros lo que nosotros llamaríamos libros unos 1.500 documentos escritos diferentes aún así eran una cantidad notable ínfima para una biblioteca de hoy en día pero extraordinaria para una biblioteca de la antigüedad y que necesitaba de una información muy precisa porque Asurbanipal no fue sólo pionero en la idea de recoger todo el saber de su tiempo y albergarlo en la capital del imperio asirio en la orgullosa Nínive sino que Asurbanipal fue también pionero en lo que llamaríamos el arte o la ciencia de la biblioteconomía sabemos que la biblioteca del rey Asurbanipal donde las tablillas de arcilla en cuneiforme estaban archivadas en la pared en pequeños huecos abiertos en el muro como pueden ver en la diapositiva sabemos que esta tablilla esta biblioteca para comodidad para hacer fácil la consulta de la biblioteca estaba dividida en salas y agrupada por áreas temáticas había una serie de salas que eran el ala de la historia y el gobierno había otra serie de salas que albergaban sobre todo tablillas dedicadas a aspectos mágicos y rituales había una sala dedicada a las tablillas que recogían escritos de geografía otra con escritos de poesía otra con escritos de ciencias naturales y así según lo que uno anduviera buscando sabía la sala a la que se tenía que dirigir e incluso había un archivo secreto había una sala situada fuera al margen del resto a la que no se permitía el acceso a la mayoría de los funcionarios cuyo acceso estaba celosísimamente vigilado porque esa sala era donde se almacenaba la información que hoy diríamos clasificada donde se almacenaban los tratados públicos o secretos con otros gobernantes donde se almacenaban las cartas enviadas por los espías del rey asirio donde se almacenaba la documentación esencial para el imperio que se guardaba como les digo en una sala especial protegida de forma especial dentro de las de este laberinto de salas uno se podía orientar fácilmente aunque no conociera aquí pueden ver más o menos el aspecto que tiene una de estas bibliotecas uno podía orientarse fácilmente aunque no conociera la biblioteca porque en la puerta de cada una de las salas había una pequeña tablilla escrita en cuneiforme donde se indicaba la temática de las tablillas que estaban dentro de esa sala y si uno andaba buscando un libro en concreto por ejemplo la epopeya de Gilgamesh de la que hablaremos inmediatamente entraba en una sala y claro uno entraba en la sala y se encontraba un montón de huecos con un montón de tablillas caramba como encuentro aquí justo lo que yo estoy buscando cada grupo de tablillas que recogía una obra entera tenía otra pequeña tablillita donde había un resumen de la obra y uno andaba buscando cualquier cosa y lo único que tenía que hacer era meterse en la sala correspondiente leyendo la tablilla de la puerta y luego revisar las pequeñas tablillitas que había al lado de cada uno de los grupos de tablillas para saber cuál era la temática de qué trataba qué información contenían cada uno de esos grupos de tablillas que uno se iba a encontrar la biblioteca del rey asurbanipal en Nínive no sólo es célebre por ser la primera gran biblioteca reunida con espíritu que llamaríamos enciclopédico de la que tenemos noticia sino que también es célebre porque ha llegado prácticamente intacta hasta nosotros muy poco tiempo después del reinado de Asurbanipal el año 512 la orgullosa Nínive la guarida del león como dice el profeta en la biblia que se alegra de la caída de la terrible capital de los asirios la orgullosa Nínive fue arrasada por una alianza de tribus escitas cimerias y medas provenientes del otro lado de los zagros la ciudad fue completamente arrasada y saqueada sus enemigos la entregaron a las llamas y toda la biblioteca del rey asurbanipal se quemó la ventaja de la biblioteca del rey asurbanipal era que la mayor parte de sus registros eran tablillas de arcilla cocida escritas en caracteres cuneiformes si la biblioteca del rey asurbanipal hubiera sido como otras tantas de papiro de pergamino o de papel hoy en día probablemente no estuviéramos hablando de él pero como la escritura cuneiforme se escribía sobre arcilla húmeda y blanda y luego se cocía las tablillas de asurbanipal sufrieron el incendio se cocieron un poco más muchas se ennegrecieron se quemaron pero en su práctica totalidad sobrevivieron sabemos que la biblioteca tenía muchos pergaminos sabemos que es probable que la biblioteca tuviera escritos en otros soportes pero el núcleo de la biblioteca lo constituían tablillas de arcilla y esas veintitantas mil treinta mil tablillas de arcilla se nos han conservado en su práctica totalidad y son tantas y tan relativamente difíciles de leer que a día de hoy ni siquiera las hemos traducido de forma satisfactoria en su totalidad así gracias a este peculiar soporte en el que estaba grabada la documentación hemos podido conservar algunas joyas de la literatura universal que de no ser por el rey de los crueles asirios de no ser por asurbanipal y su loca idea de crear una biblioteca nunca hubieran llegado hasta nosotros entre muchos documentos en la biblioteca de asurbanipal conservamos por ejemplo el relato más completo de la epopeya de Gilgamesh el primer gran poema épico de la humanidad más de mil años más viejo que la ilíada y la odisea y que cuenta la aventura del héroe sumerio Gilgamesh que en lugar de lanzarse al mundo en busca de aventuras de fama de fortuna de gloria o de riqueza se lanzó a recorrer la tierra buscando una cura para la muerte buscando la inmortalidad para el ser humano conservábamos algunos fragmentos de esa bellísima epopeya pero la biblioteca de asurbanipal el nínive es la que nos ha transmitido los relatos o los fragmentos más completos de esa fantástica aventura del héroe sumerio Gilgamesh sin embargo hay que decir que al menos en oriente próximo y medio la iniciativa de asurbanipal no tuvo continuidad los medos que arrasaron nínive dejaron paso casi inmediatamente al enorme imperio persa el imperio más grande todavía más grande que el de los asirios fundado en el siglo sexto antes de cristo el imperio persa no sólo aglutinaba el territorio del imperio asirio sino que llegaba hasta el valle desde Bulgaria hasta el valle del lindo y sus soberanos como Darío primero el grande al que vemos aquí en la inscripción de Beistún podrían haber construido cien bibliotecas cien veces más grandes que la de asurbanipal pero los persas nunca se molestaron en hacerlo y los palacios persas como el maravilloso palacio de Persépolis también albergaban sus archivos pero eran archivos destinados como hasta el momento sólo a la gestión a la administración al gobierno del imperio y del propio palacio aplausos 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 Gracias por ver el video.